Continúa el conflicto en la Escuela Secundaria Nº 3, aquí en Morelia, Michoacán. A nombre de la sección 18 del CENTE del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representando la Secretaría de Trabajos y Conflictos, habló Natán Rodríguez. Dio a conocer que se giró un documento por parte de la Dirección de Escuelas Secundarias del Estado, a través del cual se separa del plantel, la separan de estar frente a grupo a la maestra Xochitl Elena Hernández. Según el representante de la sección 18 del CENTE, esto ocurre por un conflicto que se generó luego de la salida de Noé Díaz como director de la institución, que se llevó a cabo una investigación que iba dirigida a Noé Díaz, pero que también se le aplicaron a la maestra Xochitl Elena Hernández y que con las conclusiones supuestamente hubo suficiente para separarla como maestra, para sancionarla. Mire, aquí lo explica el representante de la sección 18 del CENTE. Sobre un supuesto documento que gira el doctor Demetrio, quien es el director de las escuelas secundarias en el Estado de Michoacán, por parte de la Secretaría de Educación Pública. Dicho documento, que aquí lo tengo en mi poder, dicho documento conlleva a la separación de la escuela de nuestra compañera Xochitl Elena, derivado de un supuesto conflicto político-síndical que se ha generado a raíz de la salida del director, el profesor Noé Díaz Moreno, que fungía como director de esta institución. En base a ese conflicto se autorizó una investigación, la cual que no sabemos hasta la fecha en qué término se llevó a cabo. Este, desconocemos todavía a la fecha el dictamen, el resolutivo de esa investigación, que supuestamente era para el señor director, no era para la maestra Xochitl. Este documento revela que efectivamente esa investigación se le realizó también a la maestra Xochitl, violentando todos y cada uno de sus derechos laborales. Les voy a leer textualmente el párrafo más importante de este documento, que dice, C. Profesora Elena Xochitl Hernández Ferreira presente. Empieza con fundamentarse en algunos artículos, pero el texto que a continuación es muy importante. Dice, las acusaciones que se expresaron en su contra, ninguna prosperó, porque no se encontraron hechos debidamente probados para que fueran considerados hechos susceptibles de ser sancionados laboralmente. Aquí el doctor Demetrio está reconociendo que no hay ningún justificante para sancionar a la maestra, pero más adelante dice que existe una desaveniencia por la confrontación que se generó al interior de la escuela, y que como los grupos sindicales que se están enfrentando no pueden mantener una cordura, por esa situación están separando a la maestra de sus funciones como docente. Es una clara violación de sus derechos laborales, de sus derechos humanos, en franca autoritarismo del doctor Demetrio.